Una cancha de fútbol ya no mide solo 110 metros. Ahora las graderías no tienen capacidad máxima. Y el aliento, el aliento nunca va a terminar. Porque ahora el fútbol se vive en cada casa. Con DirecTV, el fútbol se vive en cualquier lugar. Cámbiate desde 99 soles al mes por 3 meses. Y podrás ver los partidos de Atlético Grau, Alianza Universidad, Deportivo Yacuabamba y Carlos Stein por DirecTV Sports. Míralos también donde quieras descargando DirecTV Go gratis. El mejor fútbol está en DirecTV.